Resumen de Noticias UNLAR Día del Biólogo en la UNLAR Desde la carrera de Biología realizaron un ciclo de charlas para exponer sobre la profesión Me parece tan importante que es una de las carreras que va a tener un montón de futuro en los años venideros No docentes recibieron indumentaria de trabajo La Secretaría de Asuntos No Docentes viene trabajando en lo que significa la compra y la adquisición de elementos de trabajo y de ropa y uniformes que representan a los distintos agrupamientos de la universidad Bueno, entendemos como muy satisfactorio que en esta universidad haya un respeto continuo a los derechos de los trabajadores en todos los ámbitos La UNLAR hizo la bandera de la diversidad sexual La comunidad universitaria conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ Este fue el resumen de Noticias UNLAR